Continuamos con la cobertura especial desde la Rueda de Prensa de Premios 120 y nos encontramos con uno de los grandes, Mike Towers, bienvenido. Gracias, gracias, me gustó eso de grande, estamos aquí representando a Puerto Rico. Este álbum que acabas de lanzar todos los éxitos dentro de él, la gente lo ha asumido, te ha dado seguimiento, ¿cómo te sientes con el apoyo del pueblo dominicano y con toda América Latina? Pues, ¿qué te digo? Uno cuando trabaja y se enfoca, no es para menos, ¿entiendes? El apoyo del fanático es la gasolina de motivación hacia mi persona, ¿entiendes? Cuando veo esos resultados, no pienso bajarle de ahí. Tengo un compromiso con los fanáticos de hacerles buena música y darle lo que ellos están pidiendo. Dos funciones en República Dominicana que han sido éxitos, el pueblo dominicano te ama, ¿cómo te sientes viniendo a esta isla que estás tan cerca de la tuya y nosotros asumimos como si fueras dominicano? Pues, me siento más que contento, tú lo has dicho, a mí me tratan como si yo fuera Domi también y tengo muchos amigos que quiero un montón, gente que aprecia un montón que son dominicanas. Para mí estar en la isla hermana, mi segunda casa, me siento bien aquí de corazón. Mike Towers, finalmente, esta colaboración con Nati Natasha y estos grandes artistas, ¿cómo surgió todo esto? Pues ya son canciones que ya se habían trabajado, yo a mí me gusta trabajar mucho Top Secret, hacerlo bajo perfil, como digo yo. Y, ¿sabes? Es algo, una de las colaboraciones más que sé que me va a posicionar en algo que, ¿sabes? Es una mujer, Nati Natasha, la mujer que es más vista en YouTube y es un tema que a las mujeres les va a gustar mucho. Es algo que son cosas que uno hace por el lado, que posicionan más que lo que uno hace. Es algo que a la gente le va a gustar ese verso por siempre. Estoy totalmente seguro de eso. Hermano, muchísimas gracias. Te auguramos todo el éxito del mundo y este 2020 yo sé que va a seguir de muchos éxitos. Gracias a Dios y quiero decirle a todos los fanáticos que hay mucha música de camino para ustedes. Además de Issy Money Baby, gracias de corazón por siempre estar ahí conmigo en este largo camino. Gracias, Nati Natasha. Continuamos. Gracias, hermano. Gracias.